El tema de la vacunación, hay muchos indignados porque hay maestros que se están vacunando, ¿verdad? Personal docente. Pero más que el personal docente, yo creo que aquí tenemos que estar siendo más conscientes con este proceso. He dicho responsablemente que he recibido denuncias de centros donde solo llega 200 y 300 vacunas. Y para colmo, cuando estas personas hacen sus filas, los adultos mayores, ahora ya se va a trabajar por cita, que se supone que así fue que se anunció, que ya era su turno, no hay vacunas. Para colmo, hay un grupo de influencers y artistas que se está poniendo su vacuna alegremente para dar el ejemplo. Para dar el ejemplo de la falta de respeto hacia los adultos mayores y hacia el protocolo establecido por el gobierno de la República Dominicana y por el Ministerio de Salud. Y si a usted se le convocó para dar confianza a esta vacuna, para ser influenciador, para que todo el mundo se la ponga, usted no debió aceptar. Porque hoy son más los comentarios negativos hacia estos artistas y estas figuras públicas que la aceptación hacia la vacuna. El mejor ejemplo lo dio el presidente de la República cuando acompañó a su madre a hacer su fila y esperó en banco hasta que le tocara su turno. Perdona que te interrumpa, Iluminada, pero imaginémonos que el gobierno haya pagado a esos influencers, artistas. No creo que el gobierno sea tan torpe de pagarle a personas que no están de acuerdo a la edad en la fase correspondiente. Sí, de violar la cronología que hay. O sea, porque, o sea, Fran Reyes no es el único bachatero que se le puede pagar para que se vacune. Un ejemplo, hay figuras que tienen la edad correspondiente para esa fase y que se pueden ir a vacunar. Estoy de acuerdo con eso, si el gobierno quiere dar un ejemplo, pero no creo, imaginando, ¿no? Suponiendo que el gobierno le haya pagado a estos artistas para llevar un ejemplo que sea tan torpe como de contratarle o pagar a la persona que no vayan de acuerdo a la fase. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandy. No sé cuál es la verdad de la verdad. Simplemente sé que mi postura ha sido desde un principio que aquí todos debemos de esperar que nos toque nuestro turno, la fase que nos corresponda y que aquí se debe de mantener un riguroso seguimiento a que este proceso de vacunación sea un éxito. No puede ser que fulano se vacune porque tenga influencias. No puede ser que falten vacunas en un centro que permitan que se den 500 tickets cuando solo llegaron 300 vacunas. Entonces, finalmente, quiero compartir la lastimosa información de que perdimos de una familia hermosísima de grandes profesionales, dos grandes profesionales. Perdimos a una miembro de los médicos más agnegados, una nefróloga internista. Cuánta falta en esta época de pandemia la doctora Eulín López Mazara, quien junto a su esposo y a sus dos hijos se accidentó la semana pasada en la carretera La Romana. La perdimos a ella en el día de hoy y perdimos ayer a su hijo. Tenemos la foto de la familia, por favor, equipo, para que la gente pueda identificar a esta familia que desgraciadamente ya pierde dos de sus miembros. Ayer murió su hijo y hoy muere la doctora Eulín. Y vamos a esperar en Dios que su esposo y su hija se recuperen lo antes posible. Vamos ahora a cumplir con la lectura de este comentario que tiene que ver con nuestro tema en el día de hoy, que los beneficios de Quédate en Casa, que serán reducidos, ¿verdad? No pudimos hacer el contacto con la directora de ProSoli, Gloria Reyes, pero dice por aquí Alejandro Pérez, si no consiguen trabajo gente que quiere un trabajo y no lo encuentran y leyes mal puestas en el país, con la edad en lo trabajo que más de 35 años de edad. Me imagino que él se refiere a estas ayudas de Quédate en Casa, que hay personas que quieren conseguir trabajo, pero yo lo que creo es que esto debe de explicarlo la directora de ProSoli, qué va a pasar con estas ayudas, que hay personas que sí lo necesitan, madres solteras y personas que no están en condiciones físicas para trabajar. ¡Gracias!